Música Mi dolor se hace más grande, cuando te veo, no te puedo hablar, tu soledad se enseña con mi dolor, me atormenta mal, cuando pienso en ti, que no puede ser... En el capítulo anterior... ¿Y tú quién eres? ¡No! ¡No! ¡Parse! 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 ¡No! ¡Cholo! ¡No! ¡Cholo! ¡Despierta! ¡Tengo el dinero que pasó, Cholo! ¡Cholo! ¡Ayúdame, parce! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, parce! ¡Ayúdame, parce! ¡Ayúdame, parce! ¡Ayúdame! ¡Esperate, Cholo! ¡Esperate, Cholo! ¡Tú eres fuerte! ¡No vuelto! ¡No vuelto! ¡Vamos, Cholo! Tres meses después... ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero, maldito? ¡Habla! ¡Dale a tu jefe que no diré nada! ¡Vamos! 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 Hasta a un lado Hola parcedero ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde? ¡Dímelo ya! Así me pegues Así me matas No diré nada ¿Dónde lo buscaste? Muy machito, ¿te crees? Gato ¿Eres hombre o no eres? ¡Pelea! ¡Suéltalo, jefe pendejo! ¿Dónde está el dinero? ¡Habla! Mi jefe te enseñará lo que es bueno, maldito ¿Dónde está el dinero, maldito? ¿Dónde? ¡Párate! Ponte de aquí ¡Mata a mi maldito! ¡Me da pena! ¡Tráeme un trapo para este huevón! ¡Suéltalo! ¡Mata a mi maldito! ¡Mata a mi maldito! ¡Se me arma al piso! ¡Se me arma! ¡Se me arma! ¡Parle, parche! ¡Traeme, parche! ¡Y tú, maldito! ¡Estás vivo! ¡Te cagaste, gato! ¡Quémelo! ¡Quémelo! ¡Tú te haré el enemigo! ¡Corre, parche! ¡Corre, corre! ¡Corre, parche! ¡Corre, corre! ¿A dónde vas, parche? ¡Al cerro, porche, al cerro, al cerro! ¿No estás viendo que ya se han ido? ¡Calma, jefe! ¡Calma! ¡Maldito parcero! ¡Avejoso! ¿Y tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú, carajo? ¡Avejoso! ¡Bienvenidos a mis calles! ¡Bienvenidos a mis calles! ¡Donde alguien se muere! ¡Y mateme la pena! ¡Para conseguir lo que quiere! ¡Y se arriesga el pellejo! ¡Por unos pesos! ¡Crecimos en el mundo de los adictos y presos! ¡Nada es lo mismo! ¡Pero sigo embarazada! ¡Pero sigo embarazada! ¡Mierda, que no tengo ganas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos! Salgo de casa Me fajo la chimuela Por si algo malo me pasa Ya es cotidiano El aroma y la adrenalina Y el abuso del gobierno Por pararme en una esquina Aquí domina la maldad y el jale chueco Al que se enreda la paga Dejando el cartucho seco Esto es la calle... Lo logramos, Paz, ¿lo logramos? ¿Acabamos al gato? Sí, mano, lo logramos Mi dinero, ¿dónde lo has dejado? Yo lo tengo escondido, yo lo tengo escondido, mano ¡Vamos, vamos! ¡Hermano! ¿No tienes mi ropa? ¡Chicos! ¡A tu lo tengo acá! ¡Tengo todo tu cosa, mi hermano! ¡Acá tengo la plata! ¡Somos millonarios, mi hermano! ¿Estás seguro que se fueron por aquí? ¡Sí, jefe! ¡Lo vi subiendo! ¡Entonces no deben estar lejos! ¡Esos malditos deben estar por aquí! ¡No deben estar por aquí! ¡Tiene la temporada aquí! ¡Vas, agáchate! ¡No me dejen escapar! ¡Cuáles esconditos! ¡Quítale el patito! ¡Chapa los carniceros! ¡Ya lo vi, malditos! ¡Morre, pobre! ¡Morre! ¿Dónde están esos cabrones? ¡Fuego! ¡Párense mierdas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Voy down! ¡Voy down! Andando por las calles vindo a mi alrededor Me encuentro con el desastre que es esta nación Me encuentro pensando y pensando Nuevamente la delincuencia hace de las suyas Cae la poderosa banda del gato Quienes se disputaban un maletín lleno de dinero La policía seguía sus pasos Estos fueron atrapados en el cerro Estos fascinerosos se hacían llamar alias Eddie el parcelero Johnny el parcero Y Boris el carnicero Uno de ellos logró escapar Pero la policía está atrás de sus pasos Estaremos informando en breve minutos ¿Aló? Jefe, le habla el sentinela Me reporto desde la clandestinidad ¿El trabajo ya está hecho? No jefe, nos cayó la policía y tuve que escapar ¿Cómo que no está hecho? O sea que yo tengo que ir ahí para estar hecho el trabajo Continuará No promovemos violencia Proyectamos la realidad del país De los jóvenes que buscan el camino fácil La calle, las drogas, la delincuencia No conduce a nada bueno Endereza tu camino Mientras aún tengas tiempo ¡Maldito parcero! No, no, más fuerte Márcale, márcale 3, 2, 1, action ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Opa! ¡Ja, ja, ja, ja! Mirándose acá, mirándose acá Listo, sí 3, 2, 1, action ¡Muta más! Otra vez, otra vez ¡Ya, mirándose ahí! Ya 3, 2, 1, action ¡Parche! ¡No, chulo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Acción! ¡Tenemos dos, hermano! ¡Mierda, gente! ¡Gracias, hermano! De acá ¡Nos jugamos, nos jugamos! ¡Me borrita mi hermano, el barcelo! 3, 2, 1, action ¿Estás seguro que se fueron por aquí? ¡No, chulo! ¡No, chulo! ¡No, chulo! ¡No, chulo!